El Pan de Verso Que también ya nos quieren demandar por lo mismo De que creo que sí tocaron temas bastante ásperos Con Disney Son unos chillones, han tocado cosas peores Pero lo divertido fue que Hay una parte donde El papá de Stan les dice A ver, sé que La juventud de ahora no sabe Hacer nada, entonces yo les voy a enseñar a hacer algo Se acaba de descomponer La puerta del horno Entonces les voy a enseñar a cómo repararla Primero, vemos que la parte de abajo No funciona, ¿qué necesitamos hacer? Entonces no, no sabemos Bueno, agarran su celular Y buscan a quien lo pueda reparar Y le llaman Y él va a venir a repararlo por ustedes Así de fácil Pero Yo he pensado mucho eso Así como Un miedo Un miedo millennial Nos hemos estado tantos años preocupando Por estar estudiando carreras pendejas Perdón a todos los que están estudiando Yo estudié una carrera pendeja A mí se me ocurre estudiar diseño gráfico O sea, si el mundo se acaba En el último en que vas a pensar Para que te salve la vida Es un diseñador gráfico Que te mande a hacer una lona Oye Te va a pasar Te va a pasar que vas a estar en el avión Y van a decir ¡Un médico! ¡Un médico! Y Abby te va a voltear a ver Y te va a decir ¿Ves? No están buscando diseñador gráfico Ajá ¡Un médico! ¡Un médico! Y un güey se levanta Y es como de Yo soy Abogado Solamente quería decir Que es la segunda carrera más importante Y el otro güey No, yo soy ingeniero Es la más importante Después de doctor Claro, claro ¡Pero hay un pinche doctor! No, no hay ningún doctor Y en South Park Justamente Llega un punto Donde ninguno de los adultos Sabe hacer algo Entonces todos los Los que arreglan cosas y eso Tienen un chingo de dinero Y son este Básicamente lo equivalente A Elon Musk Y todo este güey Y la gente que no sabe Hacer nada Es con el güey Ayúdenos ¿Por qué? Yo no sé hacer ¿Por qué pasé años estudiando? Este Estas estupideces y rocas Empecé Aprender cómo se repara un horno ¿Cómo se puede decir? Sí, sí, sí No sé Yo tampoco sé cómo reparar un horno Ni siquiera sé reparar mi referee Que no aprendí Yo paso primero por el filtro De si está en YouTube Trato de aprender Sí Si no Ya le llamo al experto Mira, por lo menos Has hecho cosas más Más interesantes Que yo La verdad Lo imposible Es como lo de armar Tu propia compu Ok Y reparaste tus Tu switch Estas son cosas que por lo menos digo Ah, ok Yo no Yo no puedo Y es que la pandemia Daba mucho chance Era como de Bueno, ¿qué hago hoy? Voy a pedir unos desarmadorcitos Para abrir mi Para abrir mi switch Y darle mantenimiento O sea Ahora ya sabemos que Si se acaba el mundo O parece un accidente Sabemos quién puede abrir Un control de switch Exacto Tengo una variedad increíble De ¿Quién te puede armar tu compu? Mira Muchas puntas Tengo este Ah, este es el más monstruoso Que tengo Wow De la variedad de puntas ¡Hombre! Aquí es un momento De toda persona independiente Men, 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 men Cuando compras tu primera caja de herramientas Esta es mi caja de herramientas Aquí Este Hoy me vuelvo un hombre Esta es mi caja de herramientas Y homo No son tan épicas como las de David O sea, David Este Mostró su brazo con venas Y yo muestro mi Ah El de modelismo Son de sonido Son de juguete ¡Ay, sí! Son de juguete Pero también es para abrir cosas electrónicos ¿No? Martín va a llegar con la caja de herramientas más picada ¡Ay, mira! Sí, sí, sí Por supuesto Llegó con lo de los ¿Cómo se llaman estos que arreglan el cabeza de vaca? Los hexacánicos, güey El güey así de El día de hoy vamos a tunear una Ford G37 Ah, está bonita tu caja de herramientas, Esperancita Pero ve ¿Sabes usarla? No, de hecho no la he podido abrir ¿Qué? Es que viene con una llave y no sé dónde está Así que ustedes, amigos lunáticos de lunes Si no saben reparar sus propias cosas Y no saben nada de electricidad, plomería, mecánica No saben Ese yo creo que va a ser el primer factor Que va a ser como del primer apocalipsis El día que se muere el último albañil de México Vamos a empezar todos a sudar frío, amigos Nos vamos a quedar sin mamados naturales Sí ¿No vieron que hace poco se hizo viral un güey que es...? Bienvenidos a un Ceno Show más Con Javi, que nos va a contar algo El Moki de Kutli Mario, otra vez ya la alineación normal en formato normal Muchos ya Muchos más Ya se estaban arrancando Las greñas del pubis Porque era como ¿Qué está pasando? Ese no me da Son cosas que tienen que pasar Y que a lo mejor van a pasar más seguido Yo no pude ir Me cancelaron Sí, sí, sí Me cancelaron Fue como Fue como en Facebook Fue como en Facebook Cuando dices cosas que no tienes que decir Mario en el último show Antes de que no saliera Dijo algo que no debía Y tuvimos que Suspenderlo Dijo algo así como Que Sonic es lo máximo O algo así Nada, no es cierto En esto que es un... Perdón Javi, te interrumpí No, nada Pues un Conkeldur Que llegó y dijo Este... Salió Salió En Instagram Mostrando que estaba Extremadamente mamado Y no iba al gym Entonces todo era puro Trabajo natural Entró gente Que la gente se lo andaba sabroseando Y todo Y decían Oh, y pues ¿Qué comes, güey? Gancitos Gancitos Y Coca-Cola Una coca de alitro Y sus tacos Y dices Yo quiero vivir ese sueño El taco de queso De puerco Ajá Les ha tocado El diablero De la Mercedes También está bien mamado También cabrón A mí mi época más mamada Fue cuando trabajé En una purificadora de agua Y cargaba Este... Garrafones Fue mi época más mamada De 10 litros Sí Iba en la prepa Entonces no me... No conocieron esos brazos De anclas Desde ese día Trae esos brazos De anclas Belludas Sí Para las damas Belludas Para las damas Belludas No man, chavos Entonces Yendo con las noticias tristes Empezamos con las noticias tristes A ver Nuestro querido compañero De Friends Hijo de Dios Qué pedo Yo nunca he consumido Yo nunca he consumido Nada de Friends Solamente el primer capítulo Tú eres más how ¿No? Tú eres más how Soy más how Bueno Eso y de que cuando Friends Fue algo Pues yo estaba muy moco Como para que eso me interesara Cagadamente Como que en la época Y por mi mamá Que le gustaba verlo Era más de Dawson's Creek Ah, fíjate No es comedia Pero Pero es drama juvenil Ajá Se petateó ese muchacho ¿Alguno Alguno de ustedes dos Se veía Friends? Yo sí ¿Tú sí? Pero lo vi como por Osmosis Que estaban Cuando no había nada que hacer Exacto Y estaba como el canal de Universal Yo también lo vi Pero era insoportable Y después insoportable How I May Your Mother Ah, sí Tú los odias Por favor te puedes retirar Muchas No ¿Por qué no es un tema? En lo que dedicamos 20 minutos al luto Yo sí Yo sí Yo sí Fui gran fan Igual que Javi Lo consumí por Osmosis Porque era lo único Que salía en Warner Porque le ponía así Siempre era como Maratón de Friends Six horas Y tú estás Mientras No sé Viendo otras tres series Mari tiene el pantone Para ser este Fan de Friends Entonces Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, todo cuadra Todo cuadra Wow Además Además este güey Es muy joy No te voy a contestar Porque me voy a volver a cancelar Y no voy a volver a aparecer En dos capítulos Estuvo muy joy Estuvo muy joy Salir en algún canal Cinco, siete Cinco Eso es como del siete Tiene más como La pinta del canal del siete No es como del siete Fíjate que nunca lo vi Nunca me tocó Ver amigos Con pitas Pero el doblaje Sí estaba A mí me tocó En una Igual que Igual que A mí me tocó Hacer la voz De Chandler En una de mis prácticas De doblaje Esa no la has subido Vacilón No me deja YouTube YouTube no me deja Big Bang sí me gusta Su doblaje Hasta eso ¿Sí? Sí Más o menos Está bien Mira la cosa Digo también siendo bien honestos De que como uno Ya está también quedando bien ciego Y de repente Pues usan lenguaje muy Rimbombante Me cuesta trabajo Seguirle el ritmo A los subtítulos Rimbombante Este Pero De Big Bang Pero Este El doblaje Se me hace Cagado No digo La octava maravilla Pero está cagado Pero bueno Pues qué triste Qué triste Creo que fue algo Que así de pronto Llegó la noticia En las noticias Y fue cuando yo estaba Viendo otras cosas Bien joven Ahora sí que no le tocaba No le tocaba Se murió en su jacuzzi ¿No? Sí Parece ser Todavía siguen buscando Qué fue Según le están diciendo Que infarto Pero yo lo que le digo Al Axio Es que Cuando es infarto Le dicen muy rápido Que es infarto Y cuando es otra cosa Se tardan un poco En decir Qué fue Ya ven amigos Tomen agua Torero Toma agua Se murió Porque no tenía agua Ay no tomé agua Hoy No se burde Así cancelando a uno Tengo que hidratarme En mi jacuzzi Y no llegó Solo digo Solo digo Exceso Tiene un Su autobús Tiene un Exceso de agua Exceso de agua No Un letrero de Aguas piso mojada A las plantas Si les pasa Si las mojas De más Se auto Decapitan A mí también Si me mojas De más Wow Wow Oh Dios Sí No Tampoco Tampoco lo procesé Tan rápido No tranquilo Oye Ahí va Para darle Los pinomenoides A la Lunes Lunes De ahorcar a Mario Lunes de ahorcar a Mario El sueño That is a dream Déjame ver Si encuentro Mi doblaje De Chandler Pero fíjate Fíjate Que este fulano Que no es Bastante entretenido O sea Creo que Era de las únicas Cosas que se me hacía Legítimamente Entretenido De esa manera Era Fasta Era 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 Javier Era Javier Era como Clumsy Pero Pero sí O sea Lo decía En alguno En alguno De sus bits Digo chistes Cuando estoy Incómodo Entonces Era Un montón De cosas A mí A mí Donde me gustó Más Fue la de Zac Efron Que ahorita No me acuerdo Como Otra vez Treintas O algo así Que cambian cuerpos ¿No? Oh No me acordaba Hablando del gaming Porque somos un show De videojuegos Él hace la voz Del villano principal De Fallout New Vegas Tuvo el honor De estar en el único Juego decente De Bethesda No mames Que chido Yo traigo cero datos De ese señor Y de Friends Yo soy virgen De Friends Gracias Watchmojo No De mi lado ¿Verdad que decía Insoportable Friends? Ross Sí Ross es el problema De esa serie Para mí La increíble Cada que Ross Estaba cuando Era insoportable Yo tengo La Phoebe Que es medio Lelona Poebe Esa es la fab De Emma La Phoebe La verdad A mí me caía Muy mal al inicio Pero eventualmente Me empezó a gustar Mucho su comedia Llega un punto En una temporada Donde ya es Es muy chistoso porque eso es como que empieza a perder la razón de lo mal de que le va en la vida y cuando vea a Chander con su hermana siempre recordaré esa escena porque él está muy feliz porque me compré un departamento ya puedo vivir cerca de ustedes amigos ya vamos a poder estar acá vamos a estar acá, vamos a estar allá, vamos a estar juntos entonces está mostrándole su departamento a su jefe ¿qué tal? mira la vista ¿qué le estás haciendo a mi hermana? ¡DEJA MI HERMANA! wow ok, es que esa era la cosa pero tiene sus puntos Ross, pero el problema es que el wey si es medio algo de mis mames porque bueno, Frenz ha sido un fenómeno más debido al streaming, de que de pronto la gente le empezó a mamar como volver a ver las temporadas y vingarla y todo de hecho justamente Frenz es de los que hacen que este tema del streaming se ponga en duda de a ver wey si por ejemplo de las series más vistas es Frenz que se estrenó hace tanto tiempo ¿cómo les pagas a los de Frenz por los views? esas son como de las series que ponen ahí como escala de juicio de pues es que esta serie se sigue viendo un chingo y ¿a poco no les vas a pagar a ellos? porque ellos son los que están los números Netflix pero a mí una de las compilaciones que nacen de este mame que me encanta es una donde ponen todas las escenas ponen muchas escenas de Ross pero sin risas enlatadas y de lo creepy que es este wey así como de vamos a hacer esto es muy raro ver una serie de comedia y más de este tipo sin las risas rarísimo a Big Bang le pasa también que le quitas las bueno, lo iba a decir a Ross no, sí, tal cual creo que la que más sufre es Big Bang Theory sí sí es que el tema con Big Bang Theory es de que la mayoría ¿qué es eso? chávelo ¿qué pasa? Oscar Trapa con Big Bang Theory o para mí se palpa con Big Bang Theory ya se fue ya se fue el pan sujao por fin nos visita se me salió a veces pasa no, ese el alacrán de platano el alacrán de platano el alacrán de platano ahí tengo la máscara es la Catarina de Bronson no me ves mucho puto ay regresando el tema de Big Bang Theory es de que la mayoría de la comedia es a costa de ellos o sea tienen dos fórmulas uno se burlan porque son nerds y normalmente no hay nada o sea simplemente es señalar que el güey es nerd y ya y viene la risa enlatada entonces lo hacen pasar por un chiste y el otro es que la comedia sus chistes se basan en pregunta algo normal el tipo responde con algo geek y ese es el chiste entonces sin risas si te das cuenta de que cuando la respuesta es Ball Star Galactica no es no es chistoso en realidad o sea nada más como que toda la secuencia como estaba hecha la serie no estaba no puede sobrevivir Dayo Dayo tiene tres video ensayos dedicados al odio que le tiene a Big Bang Theory eso es demasiado cabrón y de una hora todos no vale la pena amigos nunca odien tanto como ese güey obviamente pero más que nada lo hizo porque lo obligaron bueno si voy a ver toda la serie pero van a tener que soplarse todo mi odio o mi odio wow bueno es una serie pero tiene un video como de 20 minutos de cuánto odia a Adam Sandler es ah si lo vi creo que si lo vi está muy bien formulado ese güey tiene muy buen guion a ver te lo resumo te lo resumo ah si un amigo muy drogado fue como de güey vamos a ver esto y yo como naranja mecánica así ya ok ya te di que odia a Adam Sandler y ahora yo también odio a Adam Sandler porque me hicieron ver un video de cómo odian a Adam Sandler pisco de verga he estado idolatrando a un animal y también porque porque demandó a una persona ¿no? Adam Sandler demandó a alguien por pirater la película si no te sabes ese chisme siento que es el Eugenio Derbez de Hollywood un bate este un bate estaba en su ápulo no sé qué y entonces no sé cómo pasó bien hace mucho que lo escuché la historia pero le llegó así una una carta que decía así como de no pues te está demandando a Adam Sandler por bajarle tal película en este sitio y dice güey no pues yo nunca lo hice ¿no? o sea yo ¿qué pedo? y entonces fue que su hermano fue el que o sea vio la película pero pues él no sabía que era ilegal güey la vio en una página web así al azar bajó la peli o algo y la vio él no sabía que sabía que él lo iba a demandar el Adam Sandler y entonces se hizo todo un desmadre güey el Adam Sandler así le pidió un chingo de dinero creo que el vato terminó en la cárcel Dios con verga que pedo con Adam güey que no ganas lo suficiente imagínate terminar como que vas a explotar no 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 me vino una idea de imagínate terminar en la cárcel por ver Jackie Gill creo que si fue Jackie Gill formas muy culeras de ir a Adam Sandler demanda The Longest Yard me gusta si es que es que tiene épocas y tiene estilos de personaje como que funcionaron muy bien y luego tiene como la película era The Cobbler pero como que siento que también Adam Sandler como que hace mucho pone mucho de su parte para que le crean que el vato es como un actor más serio o sea como que él sabes que él está como queriendo hacerse marketing para que lo vean de otro modo porque hay actores que como este Jim Carrey que él ha podido hacer papeles de drama o papeles de comedia pero no se siente como que él quiera hacer una campaña para que oigan métanme papeles de drama para que vean que tengo más rango actoral y Adam Sandler siento como que de repente sí como como este Derbez que de repente es como no no quiero hacer una peli donde no haya risas de repente es como de wey es que yo nada más te escucho y me da ganas de reírme como le hago como le hago para sufrir porque se te murió un pariente cercano si me lo está diciendo Eugenio ahorita va a sacar al diablito y va a decir no es cierto no pero Adam Sandler lo hizo bien en la de una de un casino un estafadón no es buenísima la verdad pero Uncut James sirve mucho porque sabes el tipo de personajes que hace este Adam Sandler y bajo esa expectativa como que ya conoces como es tu personaje de este wey que es medio idiota pero le perdonas cosas y gracias a eso toda la película de Uncut James es preciosa porque justamente no hay otra persona que le podría creer que le aguantarían tantas pendejadas como le aguantan a Adam Sandler no el personaje a Adam Sandler a Adam Sandler oye hablando de comediantes haciendo algo serio se llama Black Bear es una miniserie de seis capítulos basada en un caso real y sale el de Kingsman el este Rocketman el joven ajá ándale Rocketman pero ponchadísimo el cabrón ah wey y y sale el wey de este cara de Cobra Kai el gordito el que sabes que nada más está de comediante el adulto el adulto que quiere hacer que le pagan por traición a todos ya 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 y ese wey le hace tiene un papel muy serio y me 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 creo creo que ese se rifó como en su papel de chico misterioso que no puedo decir nada porque se espoilería y todavía no ponemos el espoilernoide vamos a checar si blackbird si pueden ahí amigos en torrento les va a gustar en apple tv en apple tv yo si tengo apple tv se me pasó ya pagué todo el puto año me 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 maman sus suscripciones accidentales ya me suscribió eddie wolf eddie wolf es el más beneficiado sí saludos dos años seguidos o sea ni senomenoide tuvo tantas suscripciones así todavía senomenoide todavía goza de la renta de este emma que también fue bueno bueno nos dijo Bueno, no sé si ya habías llegado Pero que le había llegado un cobro De otros cinco meses Eso, gracias Lo bueno de los cinco meses es que no se acuerda Por ti voy a streamear Al rato, por ti Mi último stream antes de ir ¿Sonó algo? Sí, ¿no te cambió el audio? A ver, este... No, creo que sigue todo normal Sonó como si hubiera entrado alguien ¿Paulo? ¿Paulo? Ya encontré la escena donde hago el doble ¿Y se escuchará? No sé, probamos A ver, chicos, esperen Ahí viene una interpretación de Mario en 4K Por última vez No nos interesa lo que la computadora diga No tomamos la bolsa de botanitas del minibar Y tampoco vimos conejitas En el suite del placer De acuerdo Hola Oh, Joey, anoche estuviste en nuestra habitación ¿No? Que que no debía aparecer el nombre de la película en la cuenta Hola Ya dejamos la signupcial Así es Yo no soy la novia Ya no seré la novia nunca Soy una simple esposa Y yo el hombre más feliz del mundo Oh, cálmate, linda No te molestes Aún tenemos muchas cosas que hacer Ay, sí, claro ¿Esta es la luna de miel? No, es hasta el jueves ¿Las fotos de la boda? Serán en varias semanas Las de las cámaras que estaban en las mesas Es cierto Por ese motivo me casé contigo Haré esto Las llevaré a revelar Y tú te vas a casa De acuerdo ¿Qué cosa fotografías? Nada No sé si una cosa Aquí es donde bajan Oye, Roste de las cámaras ¿Te ha registrado su salida? ¿Maldé? Sí, puede ser Nos bajan el video Ya, ya, nos bajan Ya, es ahí Tengo una duda Tengo una duda La voz de yo y tú ¿También la hiciste? Sí, tenía que hacerle un poco más Ok, sí Porque si sonaba mucho Dijo ¿El otro güey es tu gemelo? Y también el de la recepción Seguramente la voz de yo Dije Un momento Mario cree que Chandler es este El control Yo y Lo siento Lo siento No pude hacer tres voces De una persona de 30 años Diferentes Yo soy Yo soy Yo soy Patricio Le quería poner a Joy la de Vegeta Pero no me salió Ay, sí Sí te puse algo en las fotos Para que te diviertas Bueno Joy también Fíjate Joy también me gustaba Como personaje Y luego Pero fíjate que ese güey Funcionaba en la serie Porque luego Con el spin-off Que fue solo de él Es que Pasa mucho Hubo un spin-off ¿Y cómo se llamaba? Joy Joy Es que Pasa mucho Que las Isco Tratan de hacer Spin-offs Así diciendo No, es que vamos a agarrar Un personaje Y lo vamos a lanzar Sammy Cat Sammy Cat es un ejemplo Hay uno que es La granja de Dwight Que es un spin-off Pero no sé Según solo existe un piloto Porque no se lanzó Se integró Se integró No Nada más sale Hay un set-up En la última temporada Que van ahí Y está con Oscar Y de hecho es el episodio Que van como un funeral Y está Oscar Que le disparan a la mamá De Dwight Ajá, sí Pero ese era el piloto Lo que pasa es que fue un desmadre Que cuando lo pasaron Lo mandaron a los Estos A los testers Este No, dijeron No, es que está raro Porque es que es eso O sea, cuando quieres Descomponer una sitcom Es muy difícil Porque normalmente Es como Vamos a agarrarnos De un personaje extra Que fue muy popular Pero normalmente Ese personaje funciona A base de Con todo el elenco Pues creo que Hay pocas veces Que lo han logrado Como John Sheldon John Sheldon A mí se me hace Bastante buena serie Como spin-off Y como su propia cosa Está bastante bien Porque no te quieren Meter los clásicos Ah, y este Va a ser amigo de Leonard Desde pequeño O sea, ellos están Ahí es donde se pierde Ahí es donde se van Como de Si ya habías puesto Un cero No, no Ajá Porque de repente Se conocen desde chamacos Digo, es lo que hace bien John Sheldon Que no te intenta Meter estos personajes O sea, es La vida de Sheldon Cabrón, nadie más existe Que también Sí, no Porque por ejemplo Yo creo Que la cosa chida De John Sheldon Es que por ejemplo Empatizas mucho con su hermano A mí mi personaje Me favorito es su hermano Es la mera onda Ese güey es súper chingón La abuela El papá O sea, todos te van cayendo Y dices Va, mi único pedo Es Sheldon Porque el pedo es Que Sheldon Tiene que llegar Como una persona Que no sabe integrarse A la sociedad En la primera temporada De la teoría Y el pedo es De que aquí Sheldon está Naturalmente es un personaje Que evoluciona Y el pedo es De que Luego se siente raro Decir Este güey crece Para ser el Sheldon De la primera temporada Pero ya es tan empático Como lo llega a ser En las últimas temporadas Entonces Es una Disonancia Ludo narrativa Sí, supongo que es lo malo De hacer algo así En esta conversación Entran los 784 mil 352 spin-offs De The Walking Dead Los Pequenos Los Pequeños Crecidos Los Pequeños Dragon Ball Que se anunciaron Los Dragos es una serie Oigan, oigan ¿Cómo es tu de Vegeta al respecto? Ay, ¿cómo creen que voy a estar ahí de chaparro, malditos insectos? El príncipe de los Saiyajins ya no se meaba en los calzones desde los 18. Porque además no es que los hagan más jóvenes no los hacen niños, los hacen chibi porque todavía hay un par de personajes ahí con barba o con boobies las personajes y es como de, no los hicieron niños, los hicieron chibi. Te digo que yo estaba viendo como que una serie de fritos de los Simpsons Ah, sí, yo creo que es más como de ese estilo. ¿Quién sabe cuál es la idea? Se me hace culero que la gente, o sea Toriyama fue y escarbó de la tumba del fútbol para sacar Super, ¿no? Y ya lo pone y dice, ok, ya se lo tragan sin contexto Entonces tuve la audacia de meter como 80 episodios de relleno de las dos películas que ya había sacado. Ok, no hay pedo Sigue Super, termina a nadie le gustó, pero nos gusta fingir que sí nos gustó Y dijeron, bueno El Tornado del Poder es bueno Y también lo del Goku negro Fíjate que ese es el que me me late de todos los arcos El misterio El misterio antes de que sepas quién es Goku negro está muy interesante Sí, ok, se sostiene, está bien pero el pedo es de que sí le falla mucho la animación, o sea, hay dos momentos donde sí se pone bien chida la animación Mira, dejaron de meter el presupuesto desde hace mucho Sí, pero mi pedo es que después llegan Todo el presupuesto de Toei se lo está llevando One Piece Ajá, güey, sí Ajá, güey, sí No va, güey Así todo, se está chupando todos Los últimos capítulos de peleas Yo dije, ah, ¿dónde estaba esta animación en Dragon Ball, culero? Sí, no, a mí también no me ha atrapado nunca ya lo nuevo de Dragon Ball Precisamente por eso como que se siente ya muy escarbado Uno Del escarbado Del escarbado Mario, yo creo que hasta ya está bien emputado, güey ¿Por qué no ves? ¿Por qué no ves? Hacía exactamente la misma voz para Goku, niño para Goten y para Gohan Es como yo me defiendo o sea, no es por nada pero también la actriz de Goku ¿Eh? Es genética Ajá No es por nada pero Goku, Goten y Gohan en japonés también los tres suenan igual en todas sus edades ¡Ya sé! Por eso yo tengo que fingir mi voz para dos idiotas Uno Descanse en paz Fingiendo mi voz para dos idiotas la película No, no Les voy a decir que es la aberración más asquerosa de Dragon Ball que acaban de sacar recientemente hubo como saben hay un spin-off hablando de spin-offs llamado Dragon Ball Heroes que no estaba tan mal en cuestión de animación o sea, la historia está bien rara o sea, Goku Goku fase 4 se lleva con Goku de nuestro mundo y es como Se fusionaron, ¿no? Se fusionaron Bardock Bardock sale es fan service es como es como de esas cosas que te encontrabas en los en los inicios de la internet cuando buscabas Goku Super Saiyajin 7 y salió un vato así con Evanescence de fondo con Linkin Park con Linkin Park Chester donde quiera que estés papi entonces entonces sacaron sacaron esta serie no estuvo tan mala tuvo sus momentos eran 10 minutos por lo menos podías ahí salía cada como 3 meses un capítulo y dices bueno no pierdo tanto el tiempo y acabó la saga y entonces decidieron empezar una nueva saga donde un tipo Cell Boo llega a la tierra y se empieza a comer a todos no ma yo no tengo registro de nada de eso que están diciendo la anima busquen Dragon Ball Heroes último episodio este la animación es una porquería pero porquería la hicieron en 3D es asquerosa güey es asquerosísima que pedo ya ni me dieron ganas pero es como un spin-off universo paralelo cosa rara es un spin-off universo paralelo cosa rara pero para el juego de Dragon Ball Heroes pero ya la otra era animada haciéndose de es que hay que hacer todos los Goku contra Goku es la es la fantasía de Dragon Ball Fighters de poner a 3 Gokus diferentes peleando eso que está poniendo Javi vean esa chinga no que es eso porquería que es esa animación y no es el videojuego porque parece de videojuego de Play 3 es cierto creo que se casaron con el estilo de Super Mario pero no pero esa película esa última película que salió la está bien bonita pero como que se ve que se quisieron ir por esa línea si lo que pasa es que creo que esta no la animató es otro estudio de hecho Mario dice que la primera estaba muy bien animada yo difiero muchísimo estaba animando Dragon Ball Super en esos momentos en esos momentos sí o sea también Super o sea la verdad hay como un encanto porque también los originales es el encanto del 2D original de los 90's es ahí donde se mantiene y se sostiene hasta la fecha la cosa de ahorita es de que por ejemplo muchas escenas si se ve que pues obviamente el presupuesto en realidad se encuentra en los momentos Akuga como le dicen que están en las peleas chidas e igual pasa con Heroes lo que pasa es que yo siento que es menos consistente en todo lo que no es Akuga sí y justamente creo que ahí tienes un punto y es algo que creo que está pasando con la animación japonesa o sea todas estas dos están dejando de los últimos capítulos de Jujutsu y es porque justamente queremos o quieren o queremos que todos los momentos sean momentos Akuga y que todos los pinches cuadros sean una cosa que puedes tener enmarcada y no va a pasar así hay planos alejados hay in-between hay un montón de cosas ahí que tienen que ir entre medio de los cuadros de animación para que se vea más fluido y de hecho hay una cosa que ahorita no me acuerdo creo que se llama Ghosting y Deming no me acuerdo pero es una cosa que por ley se ponen los animes que son fades entre los frames para que no haya tantos flashes y no pase lo que pasó con el capítulo de Porygon esa no me la sabía entonces hay cosillas así que pues obviamente van decreciendo ciertas cosas Demon Slayer ha sido muy este constante que para este punto ayer ayer ya se estrenó el último aparte amigos pero no la he visto ¿de qué? la de Attack on Titan ayer se estrenó pero no la he visto ayer ¿está con Titan? ¿neta? sí broma de dice hoy me siento poderoso si hay algo pero es el primer capítulo de la última temporada parte 1 la final parte era déjame que lo diga Attack on Titan final season the final part the end parte 2 y ya pero entonces ahora sí ya es lo final final yo me levanté para defender al peor genocida de la historia hoy me siento una persona para más o menos ¿para qué fecha estaría entonces acabando este pedo? ¿ya en diciembre? ¿el año que entra ya se acabó? ¡acabó! ya es el último episodio ya se acabó ah solo es un capítulo oh ya ya ahora solo es un capítulo de la hora ¿el comunicado de Isayama? sí creo que sí el de que te agradecía a todos los padres no fueron tantos años bla 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 ah ya sí 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 pues un chorote de gracias nos vemos por eso la vamos a este capítulo final vamos a vivir en seis partes más gracias por tantas aventuras no más también no tenía eso en el radar que 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 desconcertante ahorita ahorita acabando el celoshot te vas a verlo sí chicos yo va a ser tan impactante que creo que lo vamos a hablar hasta diciembre de hecho sí porque todavía no lo puedo predicar pero ya de aquí yo les digo en diciembre lo hablamos o a mediados de noviembre a ver si a ver si nos animamos a ver si me pasa como con The Kingdom sí híjole sí es cierto porque Gorra sí no lo consume pero van a hablar tan extasiados que se me va a antojar y lo voy a ver en vivo ajá se me va a antojar y lo voy a ver ataca con Titan en un video por Fede Lobo yo de veras a mí me consta que sí es neta un día que llegué a casa de Gorras y lo agarré en paños menores sí estaba echándose un video de la historia de con Fede Lobo la de Five Nights Alfredis para ser específicos es mi lugar seguro oye bueno sí y hablando de las cinco noches en Alfredo antes yo tampoco la he visto pero antes de faltar a eso quería que este Javi nos presumiera sus últimas adquisiciones de manga tengo muchas tengo muchas la que me emocionó bueno la que te emocionó va a ser todo un tema entonces nada más déjame también para cerrar es que verga sí David antes no voy muy rápido Martín siempre me critica porque yo veo muchos Isekais en en Croucheroll pues les enseño este Isekai me morí reencarné si sabías que existía esa madre que se muere y resiste en el principio de Dragon Ball y como ya se sabe la historia y ya sabe que lo van a matar y que es un pendejo hace todo lo que tiene como que sigue todo con sus conocimientos para poder desempeñarse no le pone el cuerno a Bulma es que la peor idea de la vida está bien pendejo este wey en efecto Son Isekais en efecto Son Isekais wow en que acaba nada más es un tomo porque no viene uno y dos creo que nada más fue un buen shoot de este wey este vato es el que según tengo entendido es de los ayudantes o creo que es el wey que está siguiendo super porque el wey dibuja igualito que Toriyama es de Panini a mi amigo es del amigo Panini ay cabrón o sea ¿qué? es este es el 3 no 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 era de uno de los es que vi el nombre dice Akira Toriyama y dije no mames no pero es como inspirado en la obra original de Akira Toriyama el nombre es de un wey que es este Dragon Girl es como Lee es de los personajes como de los mangas pero creo que algo si tenía que lo metieron un poquito ahí porque pues les gustó tanto su webcomic que dijeron a ver lánzate en alguna de tus visitas a Mandarake viste Dragon Ball AF si he escuchado él pero no 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 After Future ¿no? si si existe pero no es de fans es un fanfic ajá pero existe publicado creo que Gohan llega al nivel 7 y creo que se inspiraron para el Gohan Super Gohan pase chingado el bestia el bestia ah si es que se están los chidos se inspiraron se inspiraron de eso porque eso yo ya lo había visto en fans en fanfics de 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 mi niñez cabrón que yo ponía ahora un Dragon Goku fase 5 y se le da un buen pinche pelo parado hasta los huevos si también un meme de que Goku Super Saiyajin 10 y un pinche Goku ultra greñudo yo la neto hubiera preferido mil millones de veces eso que el Goku pelo azul pelirrojo no ya no a mi no me gusta nada el Goku pelirrojo me gustó el azul pero que que hicieron al rojo el rosa es que es un Goku shiny es un Goku shiny y un Goku paldeano es story llama que no vendiera más figuras pero mi favorito yo creo que hasta ahorita es el ultra instinto me gusta que se vea plata es que ve también se me olvidaba ese cabrón es lo mismo es que a mi me gusta porque siento que es como de más con menos o sea a mi no me gusta que lo sobrediseñen porque se me hace medio piterón a mi por eso me gusta GT el Goku super saiyajin chango el peludo el pelo en pecho que su chaleco es su pelo Goku super saiyajin escorpión dorado y que le rodean los pectorales así el pelo eso era un hombre y no mami pero bueno ahora saliéndonos de Dragon Ball dejando nuestras raíces mexicanas este también me compré el último tomo disponible de Pluto que ya está disponible en Netflix el perro de Niki si le hicieron un anime es es un anime el manga está basado en la historia de el anime está basadísimo dicen que está buen bueno yo lo que he leído está increíble el anime es muy muy bueno se llama Pluto el anime si lo que pasa es que se supone que es una adaptación de la historia de Astro Boy de Nauki bueno lo dibuja Nauki Urasawa que es el de Monster o sea es de los mejores mangakas de ahorita y obviamente pues la historia original es de Osamu Tezuka que pues va a ser el papá del anime si no Astro Boy o está del manga ¿no? de hecho está en el museo de Osamu Tezuka vamos vamos tenemos libre el 20 no puedes porque tienes una reservación en en Disney Osaka ya no vamos a ir al pueblo pesquero para ir al museo al museo de Astro Boy no mames el anime yo voy a hablar desde el punto de vista del neófito el villamelón este Netflix me lo puso en el thumbnail la animación se veía muy padre y del y y pues Abby me había dicho ah me tengo ganas de ver esa cosa y dije ah pues a ver vamos a verlo y en estos días justamente dije vamos a ver qué pedo cada capítulo dura una hora dije esto está esto está serio y no manches yo iba o sea yo no sabía ni ni qué me iba a topar y no sabía qué iba a ser yo creo que de los animes más este más grandes que viste en un buen rato mita tiene como un snor ya lo agregué ya lo agregué oye es una te soba ¿no? es que es que te soba es ona es que te soba es ona es un nuevo término que que he estado viendo ona ¿y qué significa? original net animation no al parecer dice aquí dice aquí dice original net animation original net animation ah dice porque no sale en televisión entonces original net porque va directo a streaming también también este me convertí en un slag sacó un ona ahí fue la primera vez que vi el término y dije a chinga yo conocí a Ova ¿qué es esto? ah claro original video animation porque va en directo a video net animation van direct a streaming oh sácate al nuevo término para nuevas tecnologías que pedo son los onas bueno pues ya está arriba la animación está muy chida la neta también mezclan mucho 3D con tradicional pero el tradicional sí se lleva las mejores escenas del anime llevo dos capitulitos nada más y la trama o sea la trama no sé ni siquiera se las puedo contar porque cualquier cosa ya es spoiler y es mejor llegar así en este encueraditos yo de la historia nada más sin decir como dice David es que si es como mucho lo que es sorpresivo es de que yo tengo esta idea de que estas obras viejas y me han rompido me han rompido rotado rotado se dice rotado me han rotado esos estereotipos muy cabrón porque yo tenía esta idea como de que la animación o sea el anime viejito yo tenía esta idea de que era algo como muy muy sencillo o sea no no lo relacionaba con historias un poco más serias o complejas como las que ahorita hay en el anime pero por ejemplo desde que vi la película de Mazinger Z y leyendo este anime no sé si esa es una adaptación entonces en realidad no sé cómo está originalmente dibujado pero ya existe un anime de Pluto anterior o no 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 Pluto como tal es una adaptación con los fintes de este nuevo que es hombre Naoki Urasawa es especialista en noir o sea sus obras como Billy Bad Monster es más noir entonces aquí se le nota el estilo se le nota muy cabrón pero obviamente está usando la historia original de Astro Boy que es la que lo que es esta onda de Pluto entonces ahí como viene toda esta onda justamente como mi expectativa era de bueno pues sí pero pues es Astro Boy o sea yo nunca he visto Astro Boy pero tengo una idea de cómo se ve nada más he visto la película de animación americana ah sí ese fue un evento y estuvo raro sí ese fue como el momento de la emoción un chiste a mí me emocionó pero me bajó los ánimos en cuanto vi Dragon Ball Devolution sí pero mira estamos en la era post live action de One Piece entonces todo es posible todo es posible entonces la verdad en cuanto a animación y yo lo que llevo de historia que creo que es un poquito más avanzado que lo que ha visto David está increíble y pues la verdad es que yo creo que ese es el tipo de obras que vale la pena verla y si tienen oportunidad la pueden encontrar en Panini la están ahorita van en el tomo 6 que es el que les acabo se me dieron ganas está fantástico por lo menos agarren uno porque Naoko Urasawa le tengo que dar crédito es el único mangaka que dibuja chido extranjeros porque como ellos tienen un estilo para dibujar a la gente en general que es japoneses y cuando le pones un extranjero ah le voy a poner narizota si ahí está es extranjero este bueno que también ellos no se dibujan muy japoneses la mayoría no no claro pero es por eso que ellos no saben cómo dibujan o sea ellos tienen un estilo que dicen asistema entonces cuando quieren dibujar a alguien que se vea externo si ellos se ven hacia el espejo está bien pues sí es cosa ahí pero la verdad es que sí está interesante yo sí se los recomiendo igual si pueden también Monster yo creo que está mejor también leerlo más que ver la adaptación que hay pero dicen que también es muy bueno el anime también ahí van recomendaciones y chequen chequense Pluto yo vi yo vi hablando de cosas raras yo vi este Pokémon la serie live action que está ahí y se llama Poketsume que y está en Netflix Japón y yo vi dos capítulos no entendí nada porque no había subtítulos pero más o menos entendí de qué iba no se trata de que haya un Pokémon en la vida real no sino es una chava que al parecer es como diseñadora como que está en una agencia wey esa Poketsume y y se encuentra un Game Boy viejito y empieza a jugar su versión roja de Pokémon se ve se ve bonito o sea no salen Pokémones no solamente la chica como que empieza a jugar mucho Pokémon y con eso se basa con con lo que le dice a sus clientes o para vender sus proyectos y todo eso mientras en el primer capítulo cuando va contra el speech contra el contra el contra Brooke ajá lo ponen en el juego como paralelismo a que va contra Brooke y que él es el líder del gimnasio y algo así entonces dije ah pues está bien digo no entendí mucho entendí entendí el sponsor del día de hoy las clases de japonés recuerden que por el módico precio de 400 pesos al mes pueden recibir la educación para que en menos de tres meses ya estén viendo series completamente en japonés sin subtítulos cambiar dinero por bienes y servicios y sigamos con el programa pero sí digo a ver si allá en Japón en la Netflix de Japón si la puedo encontrar con sus títulos porque está interesante se ve interesante la trama se ve interesante ajá y luego sale un niñito jugando Pokémon Violeta y la otra chava es codeado ¿qué es eso? la peor mentira de la vida un fan de Pokémon viendo los nuevos cosas diciendo se ve bien verga pero y luego sale Purín eso sí lo pude leer Purín es Jigglypuff pero había olvidado su diseño de la versión viejita de rojo se ve todo como que se le fue los ojos como que le dieron mucha droga al pobre Purín hay que tenerlo en el radar a lo mejor y se anima a Netflix y lo trae para acá pero lo va a tener con un Godín este americano lo más cercano que va a venir es este la serie esta de Psyduck como con el estilo de la de Ryakuma ese bonito es muy lindo Ryakuma la vi está muy bonita es top Gudetama no la vi Gudetama es la que vi esa se me gustó mucho la voy a chocar la voy a ver y me quedé y me quedé como y ahorita ya no sé en dónde me quedé la de Agretsuko es que eso salieron ya dos temporadas y es como de espérate güey yo no igual güey quiero retomar hay como 20 arcos y todos están rarísimos y todos como un arco principal está está bueno pero es igual como que yo creo que son de las pocas series que si me las chingo en un día o sea es como de ya todo este día es de Agretsuko ya me pongo al tanto con una temporada ya sigo con mi vida otros seis meses y ya luego me dan ganas de volver otra vez a Agretsuko yo fíjate que acabo justo antes de emprender mi viaje de negocios me aventé todo Castlevania la nueva serie está chida no no mames güey es que David de veras no te duermas en estas series Castlevania que me sabe es buenísima ¿es las tortugas niña o qué onda? ok ya vi las tortugas niña a mi amigo ¿qué tal? ¿a la película la de Mayhem? totalmente de acuerdo con lo de que dijeron las voces sí son muy planas este me gustó la animación la historia está interesante como que sí lo que dicen de que parece más de que todos vamos a ser amigos en general me gustó que cada tortuga tuviera lo suyo pero y como este lado de que quieren ser humanos normales ir a la escuela y que nadie los quiere como que me latió eso entonces sí estuvo chato es interesante a la historia que ya conocemos exacto ya si quieren algo más serio pues ya esperen la adaptación en videojuego o en de The Last Ronin ah sí a Patricio que no le gustó nadita la nueva debería echar un clavado al cómic de The Last Ronin es un gran cómic se lo va a regalar nada más porque nos ve mucho y lo quiero te quiero Patricio te lo mereces pero no si ven ya regresando si ven la letra Castelvania güey si chécatela está muy buena yo nada más vi la primera temporada con gorras y ya nada más yo te recomiendo porque la verdad las otras dos temporadas son buenísimas la última temporada es de mis favoritas y mi personaje favorito por ejemplo se llama Isaac la principal razón por la que no he seguido es la razón por la que tardé en retomar Attack on Titan porque la empecé a ver no me atrapó se me hizo muy denso y la dejé ya cuando la empecé a ver otra vez fue como de a ver pero me voy a sentar con un cuaderno y vamos a sacar notas o sea voy a verlo en serio y siento que ahorita también así estoy en Castlevania o sea no es tan densa en cuanto a trama pero ya se me olvidó la primera temporada y de repente yo pensar que tengo que volver a ver algo que en teoría ya vi me da huevita ok yo te podría recomendar porque un video de Fede Lobo de la temporada 1 no esta sí te la recomiendo pero si ves Nocturnal que es esta nueva que acaba de salir esta está desconectada de las primeras temporadas porque Nocturnal es la historia de Richter Belmont ok entonces como cada una va con los Belmont puedes ver esta o sea las referencias son como contadas con los dedos y por ejemplo podrías ver esta y si te atrapa decir ah pues me voy a aventar tal vez las otras que las anteriores no es necesario que las veas porque esta trae su propia historia personajes completamente nuevos porque es una nueva generación ok la verdad yo les recomiendo y ese estudio la verdad es que sí se ha estado rifando mucho creo que ellos se les acaban de encargar que hagan uno de Devil May Cry es un cochinón ahí ¿quién? ¿quién es cochinón? sí eso es bueno ¿qué le pasó a su ojito? los Spides le jugaron chueco no dejen a mí dejen a mí ayúdame méteme en arroz vamos ayúdame méteme en arroz no mames gran father ¿pero ¿sabes lo mismo que yo cuando acerte a su cama en la leja? ¿qué? ¿se cuadrícula? sí se hace como de cámara de Game Boy Camera ¿no? sí no 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 es un error es una decisión artística si se le quedan viendo los ojos de Jigglypuff va a salir Jigglypuff pues va a salir en la noche y oigan ¿ya jugaron Spider-Man 2? ¿quién de aquí ya lo jugó? nadie bro es que bueno ¿me das chance de comprar un Play 5? yo no te di chance de comprarte un Series X y lo hiciste creo que ahí hay libre albedrío ese golpe fue en los huevos ok y Super Mario Pan Wonder yo sí y Gorras ya le dio a su ¿quieren echarse su roundcito de Mario Pan Wonder o qué? pero yo no creo que peleemos pero yo le di a este ahorita va a sacar ahí uno de Game Boy Color o algo así Final Fantasy 10 de hecho si acabé el Sonic Adventure 2 de Dreamcast yo me yo me mamé el Celeste en dos días hola vergo está bien bueno mister el final de de Astral Chain está muy difícil y el ah si me acabé Celeste en dos días sí dicen que Celeste está está perroncito está bien está bien es que no es tan largo o sea ya mi récord final fueron 12 horas y fueron en estos días en estos días que no tuve que nos dieron chance de no laborar 12 horas y no se te hace mucho ¿qué? no es que además es adictivo porque la la madre está o sea Celeste Celeste caminó para que Mario Maker pudiera volar pinches niveles tan más cerdos y además como tiene este pedo de que cada que te mueres respawneas en chinga estás ahí dándole y dándole y dándole y dándole y está muy bueno y la satisfacción cuando lo logras está muy chido la historia además o sea el core sí es el gameplay pero además si te tomas un ratito para leer la historia y meterte en el en la mente de los personajes trae un mensaje muy bonito neta y lloraste sí hay una parte donde sí chiste sí sí te estruja el corazón justamente hay una parte donde este este Madeleine que es la protagonista tiene una conversación con un personaje y tú vas escogiendo como el orden de cómo quieres que vayan platicando y como que te sientes que te estás involucrando en la plática como de yo qué haría en este momento le preguntaría por él le preguntaría por por mí este como que iría más la plática hacia este lado hacia este no y como y puedes acabar la plática antes de que dice ay bueno ya vamos a dormir o puedes fumarte toda la todo lo que se tienen que decir que la fumas obviamente sí 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 yo este acabé yo acabé hablando de juegos clásicos que Mario ha jugado y que los demás odian que juegue porque debería jugar pues cosas de series X y no de esas manas ok como Big Time Rush no sé ya por fin hace mucho que no lo jugaba el remake el remake hace mucho que ahí lo tenía me lo habían prestado me lo regalaron hace como dos años y por fin no acabé y güey no mames no recordaba me daba tanto miedo de Javi te vas a cagar es que yo estoy jugando pero ya me quedé en un punto donde las pinches parecen más y hasta ahí me quedé ya me atoré sí como lo tienes que pasar dos veces ya me lo aprendí un poquito entonces sí te puedo ayudar sí eso es lo que ocupo güey otro regresaría stream nada más para eso para otro Resident Evil guiado por Mario mientras yo me ando cagando ahí pero los Chris Mondred esos hijos de puta como me por lo menos en la primera partida en la segunda cuando Chris ya supe como esquivarlos que son los zombies cuando los dejas mucho tiempo resucitan en super zombies se les podría decir super zombies que un editamento que pusieron en estos juegos del remake es que te dan un encendedor y un como para quemarlos algo para quemarlos y si no quemas a los zombies que has matado que no les has destruido la cabeza eventualmente si vuelves a pasar por donde están estos zombies se van a volver unos super zombies que corren y te matan muy rápido y dan mucho miedo es que yo tengo la versión remake es la que te van a frekear entonces la primera vez con Jill como todavía no sabía a dónde ir si me tocó enfrentarme a uno que otro pero ya con Chris como que me supe cómo estudiarlos y te dan el traje de Chris de Resident Evil 5 me asustó chido me la pasé con el traje me sentía todo mamadísimo como para putearte una piedra ¿no? ah güey hay una parte de una piedra te sigue y yo digo ah yo puedo detenerla güey ya lo he hecho y el otro que sé que te va a dar un chingo de miedo güey porque me dio un chingo de miedo Fatal Frame Made in Blackwater sí lo empezó a jugar creo ¿no? sí sí que empecé a jugar yo ¿sabes qué es lo que da miedo de Fatal Frame? ¿qué? los controles sí están esculerísimos los controles son horribles sí no los viví tal es que no sé pero por ejemplo Lady of Blackwater como era un juego de Wii U tiene mucho este concepto de ay usa los controles para tomar la fotito y yo de ah no puedo ah pero es que tú lo estás jugando en Switch pero en Play 4 pero Play 4 también trae su ah ¿cómo se llama? se aceleró para poder Xbox se libra de esas pendejas no se libra de la experiencia pendejas y me acaban de decir que está bien culero ya hoy ya eso es más un deterrente de jugarlo que que un ay sí la experiencia eso sí pero ¿hasta qué parte llegaste? porque yo también yo hice como dos streams no sé si me alcanzaste o me superaste hice dos niveles o sea pasa lo del bosque güey lo del pinche bosque donde se suicida está bueno ese del bosque ¿y no te cagaste? o sea estaba ahí en stream o sea no no se me hizo me dio mucho más miedo de receptivos güey o sea sí da miedo güey si vas pasando y todo así yo me envía un constante estrés de agarrar ítems porque a cada rato que agarras y también te aparece un humano que te dice ¡eh! a cada rato sí es que es puro jumpscare entonces ¿entraste a la casa de las muñecas güey? ¿hay qué? ¿en el bosque? sí ese nivel sí me dio miedo cuando entras y me dio ah ya valió verga ¿sabes lo que iba a decir algo? no 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 ya no ya se arrepentió voy a aprovechar este show de Javi y Mario para buscar el nombre de lo que quiero poner a jugar a Javi Javi Mario en la mañana yo sí le agrego hacer como yo creo que sí hice otros nivelitos después ahí hay uno que vas a una escuela pero no me acuerdo si ese es este porque te encuentras a varios personajes que tienen como la spirit camera y toda esta onda por ejemplo un vato y su alumno es un fotógrafo está bueno o sea sí está buena la historia pero eso es el pedo fuera de Steam por ejemplo un juego que tengo muchas ganas de seguir jugando es este Detention que es el juego taiwanés que lo jugamos tú y yo porque MatPat en alguna vez lo jugó y tú sí sabías yo qué tenía que hacer en algunas cosas es como medio pixel art más o menos es point and click en realidad y aparte es como como sand shade contraste como negro ajá oh sí 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 está bueno de hecho ellos sacaron este otro juego que fue baneado de Steam porque alguien alguien ha jugado World of Terror no es un juego que mezcla ideas de yunjiito y Lovecraft ah cabrón wey yo le traigo muchas ganas ¿y dónde se puede jugar en Steam? en Steam Steam y Play creo creo que también Xbox pero la verdad nada más meto las manos por los primeros tres series está en está en Nintendo Switch Mac PC y Play 4 y Play 5 Xbox no hay que buscarlo está en una parte como aparte es como procedural ah cabrón ok tiene varias historias y depende de las decisiones que vayas tomando vas teniendo como ciertos resultados de esa historia ¿cómo se llama? World of Terror Mundo de Terror el que quiero poner a jugar a Javi es el de Don't Scream Don't Scream no mames si gritas pierdes te gritas y pierdes y te resetea el juego que rojo no y si gritas te resetea que si tengo un stream ya hay varios como clips de de sustos genuinos míos no sobre todo en la casita Benaventur no manches está hermoso el arte y lo viste en 4k es como conseguirlo en Japón yo creo que si ha de estar allá si tendríamos que revisar si está en inglés porque no creo que sea muy buena ¿cómo se llama el que quieres poner a jugar a Javi? Don't Scream Don't Scream Don't Scream tardé como 10 minutos en mostrar un nombre que era obvio un juego donde pierdes y gritas Don't Scream se está viendo tu número de tarjeta en el reflejo de tu teléfono David no digas Don't de no grites si no grites Don't Scream no mames si está bien bueno yo tengo muchas ganas de entrarle ahorita que vi que Mario tiene fresca la memoria de Resident 1 porque mi objetivo es jugar en 1 y luego entrar a los remakes 1, 2, 3 y 4 aprovechame porque se me va a olvidar ya tienes también mucha ofrecida de ayuda de parte también del nada más ah si es que se menes pero es que fíjate lo que pasa lo chido de la ayuda de Mario es que no es tan útil entonces también deja espacio para que me asustes eso está chido literalmente dijo que me ayude el inútil ahí te va ahí te va aquí te va mi ayuda para que aquí te va mi ayuda para que consigas este en donde vas ay pinches cuando jugamos Resident Evil el remake y yo y ese puñetas no vete por aquí yo no mames corre corre que me encierro en un baño y no quiero salir y es como no wey aquí no pasa nada me voy a quedar en el baño no 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 y todo fue para conseguir un puto crash que estaba ahí wey no son crashes ajá era un mapachito era un mapachito y ya tienes el mapache wey yo que que realmente si tenías que entrar ahí si hiciste algo pero lo chistoso fue decir listo listo lo lograste ahí está el mapachito ¿qué? si dispara le encontraste el mapache felicidad que tenía que escapar de los de los likeadores ¿no? de los likeadores sí no mames que te likean con la lengua ahorita lo ahorita lo que tienes que hacer Javi pon atención tienes que ir a la sala este a un cuarto que está arriba de donde estás de donde grabas wey y para poder conseguir un silbato para perros te vas a la parte oeste a un jardincito silbas vas a salir un perro lo matas agarras el collar lo examinas sacas una llave es la llave falsa la llevas a donde está esa cosa de con el cerrajero pones la llave falsa agarras la llave de los oscuros y ya no te matan ¿en las que? ¿en la qué? ¿en la qué? de anintensivo de club de Nintendo no wey no mames si yo me morí dije ya hasta aquí qué chido qué bien que lo intenté ese fue un gran viaje México Pachuca muchas gracias muchas gracias ya está ahí a ver cuándo vuelvo a tener dos horas libres en mi vida para jugar en el avión wey no mames sí para intentarlo pero no wey porque en el avión no va a haber este Wikipedia para ver te mando te mando mensajes imprímete imprímete la guía ¿no hay wifi en los aviones? en algunos por ejemplo yo nunca lo he logrado a mí es que depende del avión porque yo en el que me fui a Le Chinua fue en uno de United entonces ellos sí tienen su servicio de internet pero entras y te pide cuenta de Paypal ¿no? no, no, no es que depende es que es raro porque por ejemplo pues ya Ford es la mía que se reflejó de regreso me lo metí por Aeroméxico y ahí sí me querían cobrar entonces ya yo no lo sé yo creo que es por Aerolínea United te lo da como cortesía pero dice nada más tienes mensajería o sea si quieres otra cosa para ser consciente ¿no? o sea creo que meter una platiquita con alguien en el vuelo es por eso el ceno show en el vuelo no puede porque solo es mensaje no, pero sí es que en el último ceno show están tratando de empezar y yo ¿qué hacen? ¿qué traes puesto David? y el ¿estoy en el show? ¿y qué traes? eso eso no contesta mi pregunta oye oye pues si quieres ahí me mandas mensaje de oye ya conseguí el silbato para perro ¿a dónde tengo que ir? ¿a dónde voy? no más yo voy a estar en el otro avión contestándote ah pues mira a ver luego haces esto y esto pues estaría bueno estaría bueno porque tengo como me culeo muy rápido puedo jugar un par de juegos de miedo al año yo no puedo gracias en movimiento ¿no? ¿en movimiento? me fastidio me mareo y me fastidio entonces como que no yo yo jugué en la primera mi primera vez a a JP jugué Smash me tocó justamente en el lanzamiento de Smash y le di durísimo a su campaña y fue el pretexto para jugar esa madre que estabas en un avión a mí a mí me cagó mucho cuando te das cuenta que se te volcó el map cuando te vas al de luz y oscuridad y dices no seas cabrón qué pedo no a mí mi experiencia más estresante Mario ni siquiera sabe qué pedo jugar en un avión jugar en un avión no 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 que el Smash la campaña que trae el Smash ¿pero cómo se llama? World of Light World of Light el Smash que jugamos siempre trae una campaña una campaña ah ok jugaste en el avión tengo ganas de hacerle un Nuzlocke puta yo creí que estabas hablando de algo de terror ay no 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 de terror yo creo que hace mucho no juego nada de terror ¿pero lo acabaste? no lo avancé mucho pero lo jugué en el avión yo tengo muchas horas para terminar fíjate que así me pasó con Breath of the Wild lo compré en Estados Unidos y de regreso iba todo enajenado sentí el pinche vuelo de Breath of the Wild ¿eh? ya estamos aterrizando ah que rico lo estás diciendo muy caro Mario normalmente como eso es la temperatura a veces 60 grados gracias gracias por favor muchas gracias por y luego gracias y una vez yo una vez Lalo y Emma cuando fuimos a Los Ángeles llevé el Switch y pusimos así para jugar Mario Kart en lo que íbamos así puso el pinche donde pones tu mesita de comida en la mesita y ahí estamos ajá puso el Switch y puso el Mario Kart y ya andábamos así y el hermano mi primo se pusieron a jugar Civilization por turnos ahí estaban los dos así what the fuck todo el pinche vuelo estuvo muy una buena manera de hacer ajá este método de juego es compartir consola sí o sea es hot sí como todo como el juego ya es por turnos lo que haces cada turno se lo pasas a tu camarada y él ya se echa su turno cargan los de los NPCs y ya lo va así está suave para ese tipo de escenarios está chido de hecho lo hacían mientras veían sus películas era como sí no hay One Piece en vuelos yo vi One Piece Red y y Bell pero no sin desgacho haber visto Bell en la pantalla es que Bell merece la pena en sí sí está muy chido es que yo ahí vi Your Name en una pantalla y sí digo ahí sí me mame güey no yo en avión nada más me aventado los Minions este Jurassic Park otra vez no yo me aventé en la DIN güey pero punto que como quería ver las canciones en español y la quería ver en inglés entonces la veía en inglés acababa la canción regresaba la ponía en español decía a ver quiero escuchar la canción en español es que aquí comercial Ana tiene un chingo de anime eso sí tiene un chingo de anime pero es la primera vez que me quedé sin películas que ver en un avión de un matrimonio que era un coreano del norte y una japonesa está bien rara sí padre lo voy a buscar ¿te acuerdas el nombre? no ok voy a ver si la encuentro yo de hecho justo me aventé un par de joyitas la nueva película de A24 que es este Past Lives que es este es bien triste güey no la debe haber visto en mi estado emocional pero es justamente se supone que es una pareja que primero son niños y están en Seúl y se supone que la historia empieza con que la mamá arregla una cita de ella con el chavo y le dice es que mañana nos vamos a la próxima semana nos vamos a mudar a Estados Unidos entonces quiero generarle memorias y todo es como como que se divide en tres partes primero es cuando son niños luego es cuando pasan como 12 años después y se encuentran por Facebook y se enamoran por Facebook pero precisamente como se enamoran y ninguno quiere dejar su vida tienen que dejar de hablarse y se vuelven a hablar 10 años después de que ya está casado pero la cosa es de que siempre que hablan como conectan bien cabrón pero que las situaciones nunca embonan y pues es pero está muy bonita A24 es muy bonita y antes de que me ponga a llorar porque eso de tener romántes por Zoom no está chido vamos a hablar de que David por fin te la cumplí me subí en un vuelo y vi elementos este gran película gran película si está muy padre elementos verdad si está buena la película que nadie vio y Mario elementos de que o sea vio por la ventana pasar fuego viento el avatar no si está buena está muy bonita está muy buena porque la odiaron tanto está bonita no es que creo que simplemente no fue atractiva de la manera es raro o sea yo sigo insistiendo que la forma o sea el fuego se veía bien el agua empujando a la fuego es algo bien situacional para no desconectar tan chido con eso a mí me encanta el pedo porque se ve que incluso no sé si adrede o como parte de todo el diseño de producción pero se siente como que no fue una película hecha para vender monos ni siquiera hubo monos de la fincha película no pero no porque no digo también pasa un poquito con soul siento que esas dos películas se hicieron nada más como por el tema de pues una historia que una historia bonita que digo también soul no fue del agrado de muchos a mí también está muy bonita está bonita está bonita hasta el final a mí toda toda me gustó yo sí a lo mejor soy bien basic o bien bitch de pixar pero me gustó no es que está bien pero te gustó te gustó te gustó soul ah entonces sí yo también soy muy yo pixar me puede hacer el amor cuando quiero y no llegas al final y es como dices que hasta la muerte puedes burlarte carnal pues sí vas a resucitar si le echas ganas puedes hacer lo que quieras martín es la señal claro que no no digas mamada wow pero si el evento está chido las dos están muy chidas en la hechura y hasta ciertos puntos pero tienen ahí un par de cosas que dices que pedo aquí sí luego está raro como que obviamente porque tienen como ahorita esta tendencia de yo siento yo siento que ahorita como que están tratando de apelar mucho a la comunidad asiática se nota muy cabrón en por ejemplo desde sí se nota muy cañón que es como una combinación entre el gueto donde están los de fuego como que es entre un barrio árabe y un barrio chino ahí bien cañón se nota así y está chido me gusta que hasta tienen hay elementos que me gustan de la película como por ejemplo que ellos tienen como un idioma que es como shashada que es como su propio idioma algo así ajá y la película la cosa yo creo que a mí mi único problema con la película es que siento que se atropella un poco entre sus dos conceptos principales que es uno cuando tu cultura conflictúa mucho con el lugar donde estás viviendo porque tu cultura es diferente y parece que es completa parece que el simple hecho de existir es incompatible o sea el hecho de que la ciudad no está adaptada para gente de fuego y es a ver es peligroso para ellos existir en la ciudad que está toda y es que está es una película que de cierto modo está haciendo progre sin necesariamente ni sin necesariamente ser tan progre o tan tan in your face porque te está hablando de situaciones tan reales que este pues que no te gusta trabajo sentir que si es que si es genuino pues de los los temas que está tocando este tema de la migración de las culturas este o sea te están dejando ahí es el romance que también es el es el enfoque principal de la serie es como lo que mueve el plot pero siento que al final como que fue como de ah sí es que pareciera pareciera que la película la película se va a ir por un tema de Romeo y Julieta y sí pero un ratito o sea el verdadero tema es este pedo de pues de qué voy a hacer con mi vida ¿no? sí sí o sea tiene ese ese subplot que es si estuvo buena sino que simplemente le pegó como que estamos en una época donde a Disney no está precisamente en sus mejores de nadie entonces sí la he estado pegando de hecho no sé si checaron el reportaje de la Vanity Fair que salió la semana pasada este donde hablaron justamente esta reunión donde estuvo que estuvo Kevin Paggy con muchos ejecutivos de Disney y se discutió de ¿cómo le están problemas? sí hay varios son varios de hecho salieron muchas notas al respecto creo que una de las principales que era la que estábamos platicando al principio del show era de que con Kang el conquistador después de ver el resultado ¿no lo iban a despedir? es que es eso justamente lo que se está diciendo es que más allá de por las alegaciones que aparentemente no han avanzado mucho la cosa con él es de que Quantumania la recepción de Quantumania fue tan tibia tan tibia no o sea nadie bueno sí de hecho fue muy negativa pero me gustó exacto pero es una respuesta tibia y ellos ellos querían que esta película fuera un evento vengadores porque era la presentación de canja oficial ¿no? lo hubieran echado más y le hubieran echado lo hubieran hecho lo hubieran escrito mejor pero se habló mucho eso de que aparentemente canja como el guionista llegó y dijo mi primera chamba cuando de mi chamba yo me enamoré me dijo mi papá que la de chambear me la sé perdón el nivel de chismes que salieron por ejemplo lo que dicen es que le está yendo tan mal a Kang y se está hablando de que van a reemplazar de un posible recasteo de Majors o de cambiar el enfoque de que en lugar de que el villano de la saga multiversal sea Kang que el villano sea el Doctor Doom entonces ellos están pegando también se habló mucho de que como le están teniendo muchos problemas las dos opciones que están viendo para las nuevas fases que por eso no las han anunciado así a bombo y platillo eso y que no tienen escritores es que están planeando dos opciones que eran las principales refrescar el MSU con los mutantes y los cuatro fantásticos o regresar a los vengadores originales si desde Robert Downey Jr. y a Scarlett Johansson están pensando eso sería eso sería es algo que que han hecho los cómics mil y un veces si muy barato y le van a van a matar yo creo que sería el último clavo y justamente por eso también el cómic se ha vuelto muy de nicho porque ya mucha gente de repente llega y es como de el cómic mainstream DC con su metal ahorita ahorita uno de los que está haciendo super criticados es Gotham War es como una especie de Gotham War y Batman ¿qué pasa en Gotham War? están teniendo como la jefa de todo el crimen de Ciudad Gótica ¿quién es la jefa? Catwoman entrena como un chingo de fulanitos para que sean como Robin Hood o sea como que joden al rico lastimarlo y pues obviamente Bruce no está de acuerdo con eso Jason se le une porque es rico y le están jodiendo también y está o sea está siendo muy criticada porque pues está como raro pero el cómic mainstream pues siempre se ha visto plagado de estas cosas de refutear de usar mismo arco una y otra vez los multiversos dos gags en el tiempo el último arco del hombre araña también fue muy criticado por ese tipo de decisiones que se aventaron una Mary Jane ¿qué hizo Mary Jane? ¿cuál fue? ¿Spidergueddon o te estás refiriendo a Renew Your Vows? creo que es Renew Your Vows Renew Your Vows Quetzalcoatl Quetzalcoatl es el villano no sé Quetzalcoatl es el villano ¿quién lo escribió el de me morí y reencarné en Yamcha? ¿hablando de Faith? posiblemente sé que es un dios y es literal Quetzalcoatl eso es Faith pero pero fíjate que que ya como tratando como de cerrar este tema también como no me cayó muy bien Víctor Timely sí a la en Loki ¿no? sí pero pero leve bueno si no es que además se quedó en un en un gran plot sí o sea hace rato de hecho sí me puse freno de mano porque ya les iba a soltar acá un dato duro de Timely pero dije no 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 se me hace se me hace que no no le han seguido el paso yo me quiero poner al corriente antes de irme para que lo podamos no estás al corriente no a mí me falta el nuevo el de esta semana el de esta semana que acaba de salir el jueves en la noche pasado y wow o sea no puedo creer que termine así se mamaron no pero ya igual va a salir también otra cosa que están muy preocupados de aquí de esto de la reunión justamente era de que pues obviamente el pronóstico de taquilla de marvels que sale esta semana este viernes es fatal o sea el pronóstico está tremendamente malo porque dicen que bueno la directora de marvels ahí les va el dato ella se salió de la producción cuando empezó la postproducción o sea ella grabó hubo postproducción pero ella ya no estaba pero es que también por eso no le están echando nada de ganas a las promos es como de sale marvels este día de hecho en mcdonalds este te regalan los juguetes de marvels con las cartas de pokemon o sea de plano porque nadie se quiere llevar las de de marvels yo así que rara combinación todo lo de marvels y pokemon lo tiro a la basura no yo debería porque le regalé un espirigatito a alguien y lo dejó lo dejé con mi anillo güey dale cuando se estrella yo creo que es una mala elección yo 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 te entiendo javi yo te entiendo gorras me pasó que le regalé un sticker a un alguien y también lo dejó que colero si quien fue gorras ah gorras el que está quejando hizo me aplicó me aplicó a mi la misma ah esa madre si 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 el es loco el es loco así se hace gorras en tu carpeta de gorras ven en la de rubras crecido que feo son luego hablamos de los tengo celos si que creen que me pasó mi slowkin ahorita nada más como este se me ocurrió ponerlo no sé por qué pero puse mi mi spider verse encima y que se le sublimó el pinte a pinche tinta del slowkin a mi a mi cómic y ahí tiene el slowkin pegado es un disclaimer para todos los que tengan una calcomanía de xenomenoide no lo usen para no lo ponen debajo de sus libros de hecho es como es parte de la magia es como por lo que venían los stickers en las bonitas bimbo y los planchabas en tu camisa ah justo yo si hacía eso oye entonces alguno alguno de ustedes va a lograr perder marvels antes de en teoría en teoría yo pero quien sabe en teoría en teoría no yo tal vez y no la voy a ver allá no la veas no lo voy a entender no pero ahí si las van a estar en inglés pero no vale la pena en el exceso y vale tonto que yo y quien dice que yo soy inglés tu color de piel wey no pero si ese fue otro los últimos que agarraron es de que también se habló mucho del estado del CGI que por ejemplo o sea cosas que nosotros ni siquiera vimos pero aparentemente en el estreno mundial de She-Hulk cuando lo pusieron así en una sala de cine a todos que la gente que era jefes de gremio de los efectos especiales salieron así con cada wey porque la pinche serie salió sin lo con los efectos sin terminar wey o sea que están diciendo que tanto Quantumania como She-Hulk como como los últimos proyectos que se ha estado dejando Marvel todos están saliendo con efectos no terminados o sea ya de la contra la calidad sí justo y lo hemos estado diciendo aquí muchas veces ya tenemos tanto Marvel que ya la calidad lo dijimos aquí es que esperabas la película de Marvel del año ah es este año viene Iron Man el año que entra viene Capitán América y por eso cuando llegaron Avengers fue todo un suceso porque no era como te estoy tratando de convencer de que la trama de Kank es algo era como de te voy a poner estos personajes que ya disfrutaste por separado en una película y por eso ahorita incluso pensar en una Avengers este en el como se llama Kank Dynasty y Secret Wars es como de ¿de qué va a tratar una pinche película? eso sí se va a hacer eso eso y de que te estén prometiendo madres de ah mira este es el plan de Marvel de aquí a 10 años wey mejor no prometa nada yo creo que es más fácil incluso ir construyendo conforme 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 vayan viendo el pedo porque ahorita yo lo que no entiendo es cómo van a darle sentido de lo que está pasando en Loki con todo lo que ha pasado en las otras en los otros productos de Marvel justo de hecho hubieron muchos pedos porque apenas soltaron su timeline oficial y ya es que la razón por la que nadie peló creo que lo último que está en el timeline es este Moon Knight y es por eso que nadie ha mencionado que todo el cosmos se movió pero aún así está en un pedote wey se supone que por ejemplo ya el último chisme que sacaron de Variety era que Majer Shalali quien va a ser Blade en la película estuvo a punto de salirse porque resulta que le han pasado como 5 guiones en los cuales uno de los guiones él era el quinto personaje de la película Blade él es Blade y él era el quinto protagonista de esa película wey porque decidieron meter como 5 vatos entonces que el wey ya estaba hasta la chingada que él le habían prometido que iban a hacer una película de impacto tipo Black Panther que también el wey pues sí me imagino que es lo que Majer Shalali quiere pero pues la verdad es que ya están como acaban de contratar a un nuevo escritor para que él sea el que les arme es que el escritor ah fuck hizo algo muy cabrón un dato incompleto de Rebel Moon de Rebel Moon como es un dato de Martínez Rebel Moon wey entonces este este chiste super tanqueado siéntete orgulloso David está congelado no estoy si estoy congelado pero el de la vida está está desasociado está admirando su Vax Mayer ah fue un showrunner de Daredevil creo eh si algo así tenía era de unas dos cosillas ahí pero la verdad esperemos que el futuro se ve muy oscuro yo creo que Marvel si ya estamos ahora sí el dato es no me acuerdo de Blade pero Daredevil Born Again fichó al showrunner de Punisher ok los showrunners son muy importantes de hecho son más importantes que en una serie son como de los puestos más importantes son los que llevan la dirección si va a estar bueno va a estar bueno ahora sí Fantes DC felicidades hoy por fin es su día Marvel si está oficialmente en decadencia y veamos si no creo que eso sea bueno porque eso los coloca los coloca al nivel o sea eso los coloca a su nivel pero fíjate la cosa Martín no fíjate que yo creo que si es bueno porque hay dos caminos o va a haber una nueva una nueva forma de plasmar las historias o las historias van a buscar tener más calidad más cosas como Joker como Logan ajá mejor historias separadas individuales o si que quieren o que reinicien otro universo de superhéroes ahora pero ahora enfocados en X-Men y y cuatro fantásticos pero esta liga ya esta liga ya ya está como calzón de gordito historias historias yo sé de eso este historias hay wey historias hay y mira a mí yo lo digo porque genuinamente ahorita me interesa más el futuro de DC o sea ahora si me interesa ver oye pues que va a pasar con Gon estar en una época de cambios porque pinche Aquaman se va a quedar en el limbo ahí rarísimo se supone que se estrena en un mes y creo que hemos tenido un trailer y este es una época esa época de cambios incluye que te van a dar mierdas como Flash wey como Shazam y unas películas medio decentes como Blue Bill está bien existe una película y existe y bueno así está tiene referencias chidas pero aún así como que en general no es que es una película bien pero pues viene cargando con todo como es universo o sea si hubieras una película de otra pedo lo habla pero como trae el yugo de ese cómics y es de superhéroes es como de tienes que cumplir con algo que ya llevan desde Justice League sin cumplirlos entonces dudo mucho que Blue Bill pero el futuro si se me hace interesante o sea si me interesa ver cuál va a ser la dirección que le va a dar James Gunn a lo mejor veo Blue Bill en el avión fíjate no he visto Blue Bill no he visto Blue Bill la puedes ver en el avión yo en Shazam no la toqué Shazam 2 no la he visto tampoco esa tú la puedes ver en el avión esa sí es para verla en el avión a mí de las películas que me arrepiento de haber visto en un transporte interest va por su caja de herramientas de superhéroes fue por las tijeras para suicidarme en vivo y ese es un tema que ya nos van a quitar el video en YouTube gracias voy corriendo como Goyo a salvarlo así con mis brazitos está alito del pedo no pero si está está pues está gacho este veamos cuál es el futuro la verdad es que Loki creo que es la única serie que de todo este año lo único que ha sacado Marvel este año que digo lo único que ha sacado Marvel este año sí porque qué más ha sacado Loki sí She-Hulk fue este año no pero de hecho este año ha habido poco producto de superhéroes pero también no es como hasta tuvieron la audacia de decir ah sí se acuerdan Werewolf at Night que fue lo anterior último ahora en Technicolor vamos a quitar lo que lo hizo especial vamos a ponerlo así es como ajá gracias 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 por nada hay una de Marvel que está chida pero se las recomendé la de Moon Girl y el Dinosaurio ah he visto ese cómic y me llamó muchísimo la atención está Moon Girl y el Dinosaurio está la animación está bien padre está bien padre donde está eso estoy seguro Disney estoy seguro que que salió este año dicen que Groot también estuvo chida Groot está muy divertida pero digo esas si no tienen nada que ver si se tomaron la osadía de colocarlo en el timeline casi está en el pinche timeline pero la verdad si es con eso no pasa realmente me disculpo nada más este año salió Guardianes de la Galaxia 3 es que ya ni siquiera lo sentí parte del MC o sea me hizo el final de Guardianes de la Galaxia y por eso yo lo amo es wey dame una historia que me voy a tragar ahorita y se va a acabar y que no tiene que ver que nada que al final va a salir el malo maloso así sí justo creo que que ya gastaron mucho esa liga y pues ya no se siente tan orgánico ya vieron el intro de Scott Pilgrim el anime es igual que está bien precioso son de esos intros que no lo vas a poder saltar en ningún episodio o se te cae el pito ahorita está ahorita ahorita está Scott Pilgrim para Xbox en déjame ver en cuanto está porque dije ay si lo compro lo físico wey ya aprendimos esta lección cómpratelo físico no wey no no si está más barato vieron vieron este tren del año que me hizo sentir viejo y seguramente ustedes también de los disfraces de los niños que se vistieron de cámaras teles y así pues a mi tiktok ya me ya me puso al día fue como carnal ya sé que no entiendes es esto son como videos virales como este que no dicen nada son unos excusados que salen le salen cabezas y se están peleando con estos hombres cámara no hay diálogos nada más son putazos y como creepy todo el pedo videitos como de 10 segundos hay unos ya más largos y ya es eso un mame de internet si vi unos niños ahí ándale de FNARF fue algo así más que nada porque a un ahijado le tocó que lo vistieran de ese pedo y dije ya lo spoileé él sabe que pedo y también él me explicó un poco de todo ese desmadre Torero que también es papá estaba emputadísimo con la moda pero enojado es como que son estas chingaderas el día que yo vea no puso el alma en el ruedo no que no puso el alma en el ruedo no puso el alma en el ruedo es muy difícil sacar de sus casillas a Torero y este ¿cómo se llama este se llama Skibidi Skibidi Toilet se llama el mame yo conozco Skibidi y verdad que esa canción es de Scatman Skibidi papapap pues los excusados usan ese cacho pero como remixado y ya cuando salen los superhéroes estos cámaras ponen Everybody Wants to Rule the World de Tears of Fears Tears for Fears y por eso también ahora cada vez que les pones esa rola a los chamacos de 10 años dicen ah no ames gran canción de los 80's se empiezan a bailar así o sea que ajá es lo que te iba a decir o sea que ya me aprendí este baile para que vengan y me lo reemplacen con otro ahora tienes que hacerlo en un retrete wey si esto si ya se sintió muy viejito no se ustedes como en sus casas cuando van a pedir dulces los niños es que toda mi vida ha sido como de que el uno es adultos o niños y el dos son adultos ok en mi edificio ya dejaron venir niños que bueno jamás 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 tuve dulces para los niños yo iba a pedir cuando yo era niño si yo pedía que culero wey porque tú si querías que la gente te diera dulces yo de niño yo de niño si en la noche me iba con torero y compañía a dos colonias a la redonda hoy no es impensable eso deja que tu chamaco se vaya a dos colonias a la redonda a pedir dulces no gracias iba yo en quinto o sexto de primaria y yo solamente me quedaba en el edificio realmente jamás salimos a la calle a buscar cada vez pasaban 10 minutos y le volvías a pedir dulces a la vecina de arriba sí tú me encanta siempre has vivido en depa Mario sí siempre has vivido fíjate que no concibo aquí tampoco parece que hay niños hay un bebé aquí al lado bebé no concibo como el Halloween en edificio yo sí salía a las calles más que nada ahí este por una zona conocida pudiente de Naucalpan donde dicen que había una casa de Coetemoc blanco y agarraron almochaorejas íbamos allí porque le echaban muchas ganas a la decoración y sí le ponían ganas también a los dulces pero era el primero no sí era el 31 sí he estado muy agringado desde mi infancia era el 31 porque si salía el primero o el 2 no había tanto dulce o sea ibas y no te daban y aparte pues el canto era diferente era el de queríamos calaverita o mi calaverita tiene hambre ajá no tiene dulce por ahí no conozco aplicaba aplicaba el tricotri sorry y no te daban tanto el primero o el segundo ya iba los dos días al mismo edificio era como era como festival dos días de pedir calaverita wow te imaginas en el cartel los headliners totis una vez en halloween con mario un winch itinerario 615 vamos al 202 615 vamos al 203 es reservación en el sabes que va al diablo por eso tú ya no vas a ir al pokemon café cabrón pero está su nombre está su nombre te mamaste así sí no pero no piden el nombre no piden el nombre me dijeron que no piden el nombre a quien te lo dijo el que acaba de ir no tú otro idiota que le conseguí su reservación que todavía no todavía no vemos cómo vamos a dividir esos equipos mario héroe ese video ese video estará dedicado para ti ese es un pedo ahí ustedes ven a quien mandan con nosotros el 20 ustedes son cuatro ustedes son cuatro sí te di cuatro pues yo voy dos veces no hay pedo esfuerzo mínimo pues mira para ti y para los comentarios de este mes de este mes no nada más del último video del último video yo no sé yo y gorras los hemos leído todos los hemos likeado hemos comentado algunos primer video de diciembre va a ser el seno comentario no hay show solo sus comentarios entonces paulo cuéntanos todo todo cada cada pensamiento intrusivo que tengas sobre walking dead no lo comentes ni lo termines de procesar yo quiero coméntalo yo quiero quiero hacer un comentario porque el desgraciadito el desgraciadito va a mi stream me dice ya se puso al tanto y me dice oye este porque así me imagino su voz ya tiene una voz así bien potente oye oye este ya he visto ya he visto Fear the Walking Dead que se acaba de estrenar ayer y le dije nada wey no lo he visto no puse no puse el micrófono y dije ah ok ya lo pongo le digo oye Pablo lo que crees no he visto Fear the Walking Dead se lo repetí como 3, 4 veces no he visto Fear the Walking Dead cállate cállate yo jugando neta si fue a ver cabrón te estoy diciendo que no lo he visto te valió te valió te valió estoy diciendo que no lo he visto wey se lo pudo haber dicho a cualquiera se lo dijo a Mario si llegó Mario y dijo perdóname la grosería pero ya estuvo suave a ver en que comentarios se quedaron solo para ver los importantes en lo que los dos no pues no el último el último video Javi el último ya si me acuerdo si ya es que si no va a ser muy confuso no por otra cosa es porque no me acuerdo la verdad en los comentarios ese si va a va a ser algo que va a pasar pero ese va a ser hasta diciembre hasta diciembre porque estamos afónicos bueno déjame ver hasta cual de ello a ver no me no hay de no hay otro último episodio que es el que traen sus cartuchos que es anécdotas esta ahí está mero ahí merengues ahí están tenemos los más recientes y podemos empezar con Martín Anzaldo setecientos siete siete mil ciento once dice no me quedé aquí cero cincuenta y cinco y el dos y el tres y el cuatro ya habíamos visto lo que parece entonces ya habíamos visto el dos y el tres y el cuatro Lach dice ¿cuándo se va a aparecer el señor Gennedy? hola hoy hoy pasa pero que no se acostumbren porque no va a pasar ya bueno va a volver a desaparecer Pablo dice ¿habrá especial de Halloween? ahí es con el sonido ahí es con el sonido de brah 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 especial de Halloween brah este es tu especial de Halloween brah hablamos de juegos de miedo sí en realidad hablamos como tres shows de cosas de miedo entonces estamos cubiertos si no estás con eso yo tuve un lapso de historias de terror bien bueno pero ya no había ya no había cenoenergía y teníamos buenas historias yo la que siempre repito todos los años hay muchas cosas que se dijeron en el ceno show pero que no se publicaron amigos mea culpa eran demasiado fuertes hubo un evento de alta extrañeza sí tan macabro tan perturbante neta ven por estar invocando demonios Lach dice cruje 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 ¿están comiendo algo? ¿es una referencia para Mo? crush 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 es crush crush es crush 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 ah bueno palesum dice oigan y el especial de Halloween aquí está tu especial de Halloween se lo comieron los gatos saludos palesum a ver si nos vemos en el día safari de la comunidad si nos vimos en el día safari de la comunidad ayer qué bueno ayer banana dice ceno martes ya llegué hola banana luego dice por eso veo One Piece me hace pensar One Piece me hace pensar que voy bien por eso me gustan las patas es la una un pie es una pata One Piece me hace pensar que voy bien a la vida creo vamos bien todos y se ríe pero es una risa de ayuda no es una risa de felicidad ya voy en el trescientos setenta y algo ya así así de llegada ya casi ya casi me vuelvo a poner al día en lo que lleva Netflix que esa es mi medida de cómo consumir One Piece lo que tenga Netflix eso veo así funcionan los cultos David ya casi a lo mejor me pasa en el capítulo cuatrocientos que me voy a seguir de filo en Crunchyroll y ya no voy a esperar a Netflix cuidado cuando te den un calpis de uva si te van a dar su calpis de uva con sus tenis blancos como como que transportan consolas no les dan miedo las ratas pues voy en Uber jaja le aventó la cartera en la cara este banzardo hasta brilló el wey de así ya no es blanco es Mario el blanco yo no saco ni mi control ¿cómo que la sacas tu control? mira yo una vez dígate que yo si me la jugué muchas veces porque iba a casa de mi amigo allá en Tepozotlán Tepozotlán que estaba allá por Querétaro y si me metí en el camión y yo llevaba mi Xbox y entonces cada vez que cada vez que llegaba un wey vendiendo bubulubus para mí se me subían los huevos hasta la garganta el tramo el tramo de Valle Dorado está sí está y ahí con mi Xbox luego supe el suburbano y ya fue más fácil para mí llegar hasta allá y tomar un taxi pero sí y también la vez que mandé mi Xbox en el avión lo subía la maleta documentada sin candado y dije si se la chingan mi bro esos son ambientes muy controlados y yo nunca nunca me ha pasado que me roben alguna maleta sí me ha pasado que ah sí yo vi una batería adentro y apuñalamos tu maleta para poder conseguir tengo una mochila apuñalada yo ya encontré mis candaditos para mis maletas wey ahí tu señora este ha publicado mucho que United le ha jodido mucho de sus maletas ah bueno eso sí cuál señora una streamer que sigue sí esta la limón yo ya no yo ya no le pongo este candado porque una vez regresó mi pinche maleta y el candado todo roto y dije ah perdón que mis calzones fueran un peligro para la nación de estados unidos ah ese es el que te regalé yo si que es eso in the tokyo 2020 oh nanny the fuck también lo ya moderna brother abby toffee dice en vez de samefield mejor regresen a la vieja christine the new adventures the new adventures of all christine eran muy buenas ah si me gustaba yo lo estoy viendo salteado con nanny que si lo está maratoneando de repente es como de ah y me siento ahí veo un par de capítulos me voy regreso creo que podría ser una serie que volvería a ver ahí pueden de las toneladas que topea class de abby dice jajaja javi pelo de genruchito alguien habló de mi y no estuve en ese show ajá porque que me dijeron de mi pela ah no lo viste hijo de tu carro no lo vio y dice banana debo jugar el 8 de los resident o sea los 8 resident o el 8 o el 8 o el 8 o el 8 en speedrun yo entendí que tiene que jugar en village yo entendí que tiene que jugar 8 juegos yo entendí que va a jugar 8 seguidos sin dormir si para su stream el último dice yo lo leo por favor pero con voz de vegeta cacabato eso yo iba a leer no leelo con tu voz de vegeta si yo recuerdo esa vez si yo recuerdo no es que no me sale eso era como de calamardo si yo recuerdo Bob Spock yo recuerdo esa vez que jugamos Street Fighter 3 Street Fighter 3 en mi casa en el Dreamcast hay una foto jajajaja que noche tan random pero divertida ese es Mario si yo si transporto mi consola así es Mario en mi mente si sacó el Dreamcast creo que estaba Eric y dijo no mames y que más tienes de hecho creo que fue Eric coaccionó eso porque quería jugar el alma le sale un Dreamcast y selecciona muy cabrón ahí supo que quería besarme en la lengua más bien que yo lo besaba si yo si transporto mi consola lo más lejos que las he llevado fue a Estados Unidos me llevé el Xbox el Play y el Switch el Switch si lo he transportado el Xbox en la maleta el Switch si me lo he llevado hasta vacaciones que llegando llegando a playas y es de que a ver donde voy a poner mi Switch para jugar Animal Crossing si si me lo he llevado Abby no se anima dice no es que es mucho riego y no sé que le digo la vida se vive una vez y nada más se ve así no sé si se haya oído bueno esta es la historia que nos contó Mario lo puse en mi maleta documentada sin candado jugándole al vivo a mí tampoco me molestó Resident Evil 3 es de los pocos que si he platinado si entiendo por qué la gente lo odió pero a mí me mamó así son es de los pocos que he repetido según la página How Long to Beat Spider-Man 1 tardabas como 17 horas la historia principal sin distraerte y el 2 son 16 sin distraerte pero completarlo al 100 el primero lleva 44 horas y el 2 solo 27 horas excelente podcast abrazos a todos saludos cordiales este seguramente le bajaron de huevos a los colectibles o quizás yo creo no creo que si que si está todavía ah no pero si estoy prendido no te oyes no volvió a suceder no diga a su mamá a ver haz dos señas David nosotros si nos oímos híjole a ver voy a seguir hablando para que en caso de que esto solo sea pequeño que nuestro sponsor fue traído gracias a quien hizo posible que Mario viera esa serie de Pokémon en Japón así es NordVPN porque saben que es lo único mejor que ver Netflix es verlo Javier si ya me oigo ahí ya me oigo ahí ya me oigo ahí es que bien pues ya 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 mate ese chiste excelente excelente que pedo con la PC no cambié nada no toqué nada nada más le hice así al micrófono para moquear a gusto si se colaron algunos jugosos mocazos en este show perdón vengo medio enfermito pero sabes que si se debe de colar que los comentarios los comentarios del video anterior Javi no es cierto ah vamos a leerlos muy bien que bueno que si alcanzamos a leer a Patricio porque él estaba muy triste porque no lo íbamos a leer esta semana no escribió no escribió que bueno no escribió por eso no escribió por eso tiene muchos comentarios en el anterior que no quisimos leer si es cierto pero si lo leí lo leí le puso la lista de sus juegos este de terror favoritos este voy a leer uno para que no se sienta bueno va va uno uno los últimos dos comentarios que salió porque creo que vienen unidos y dice así y mi top 1 de pelis de terror es definitivamente id o eso la noventera era un niño y no podía verla me causaba terror aunque nunca tuve coulrofobia que es coulrofobia no coulrofobia a poco coulrofobia es es a los payasos si la vi en mucho tiempo y a pedacitos no la aguantaba completa la roca levanta la ceja aquí no me podía bañar y cerrar los ojos porque veía al maldito saliendo de la coladera me pasaba lo mismo de las nalgas porque todos tenemos el mismo miedo porque fue muy es real 10 años menos ajá obviamente te iba a dar culo meterte al baño y enjabonarte los ojos porque una pinche nariz te iba a salir del caño pues imagínate estar cagando y que te agarra la nalga este ah ahí datos random la anatidefobia es el miedo a que en algún lugar de alguna manera un pato te está mirando específico wow que específico además no sé es como un pato una gaza es otro pedo un ganso es otro pedo pato pato no me imagino el de wey es que tal que un pato me está viendo que tal que el pato donald me está viendo este dice al escribir esto se me siguen chinando la piel por la imagen en mi cabeza pues hasta la fecha me causa mucha incomodidad por decirlo menos pero solo el de Curry el remake no me produjo nada ni me dio una erección como peli me gustó a secas pero no me dio miedo no sé si porque usaron más CGI pero mi trauma es específicamente con Curry maquillado como el que yo aparte aparte a mí también una de las cosas que me quedó como muy marcada es cuando empieza como a azotarse bueno no a azotarse pero así como ajá ajá eso no lo recuerdo en una como en una puerta en una entrada de un porche y se agarra un soporte y empieza a hacer eso lo va a buscar este dice Arturo me faltaron menciones honoríficas de juegos como Alone in the Dark no entró al top por su final horrendo tanto el original como el remake para 360 pero grandes juegos ambos Foraside 2 muy Resident Evil pero bastante chido los monstruos recuerdo que estaban chidos pero no recuerdo haberlo acabado creo que el Funky se lo llevó antes de que eso pasara Dino Crisis más acción que terror pero era cool como hace falta el remake de este juego Resident Evil 4 juego que me voló la cabeza en su momento por el salto de generación y su jugabilidad y nuevas dinámicas con respecto a sus predecesores desafortunadamente ante mis ojos ha envejecido muy mal ah pues tú también Resident Evil 7 Resident Evil 7 buen intento por retomar el survival horror aunque no me encantó la nueva dinámica en primera persona entendiendo que se desarrolló para el VR es buen juego Resident Evil 8 tengo muchos sentimientos encontrados con este juego pero solo diré que la casa de Nebieto me hizo sentir lo que ningún otro juego en ese momento fue cuando sentí el verdadero terror jugando videojuegos Silent Hill The Room ah si yo lo quiero jugar fue mi reencuentro con la saga y fue muy agradable aunque no entendí ni recuerdo mucho la historia si recuerdo que lo jugaba hiperculeado retoma de gran manera esa atmósfera única quiero agregar un pequeño comentario aparentemente la gente acaba de ver el trailer o no sé si ya probaron Resident Evil Ascension de que eran de los nuevos que iban a salir que apesta o sea los comentarios son mejor hubieran dejado muerto Silent Hill y dije verga wey pues que tan mal puede estar ese era lo nuevo que querían hacer o esa es que no sé por eso es que como anunciaron tres proyectos Ascension Ascension se supongo que es como una película interactiva donde los usuarios que salió justamente el 31 no la he visto pero los usuarios podían elegir que le iba a pasar al protagonista no la he visto no sé de que va no sé por qué la cagaron pero sí he visto que es poco de que asco medio algunos de los que están saliendo así a votar pronto es que es pay to play y ya que eso sea una de las razones o sea en dónde se puede ver puedes checarlo lo voy a buscar déjame ver suena suena como porque yo también quisiera verlo para ver por qué este por qué estuvo muy malo pero dijiste Resident Evil Ascension yo por eso me sí yo también me entendí Resident Evil Ascension bueno sí lo dije una disculpa me culpa me culpa Silent Hill Ascension este o sea porque a mí me gusta el concepto de las películas interactivas Bandersnatch me hizo brillante pero pues es porque Bandersnatch juega muy meta con el mismo concepto de una película interactiva entonces no sé no sé si es algo o sea no he jugado en la casa de los terrores de Undertaker o creo que te metes a la página y haces login con alguna cuenta y ya con eso ya puedes verlo los capítulos los capítulos estarán disponibles a través de su aplicación oficial la cual se puede descargar en iOS y Android además también se podrán visualizar desde un PlayStation 5 y 4 a través de Sony Pictures Core para que ellos se ver al contenido desde una computadora o portátil podrán hacerlos desde la página oficial de la página web oficial de San Angel la Ascension ah ok y nada más ha salido un episodio de todo ah no 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 ah el 1 de octubre a las 7pm se estrenó y ya el 1 de octubre a las 7pm y fue lo único ¿no? solo es eso pues estaría padre verlo así me gustaría experimentarlo con uno de ustedes pero igual solito se oye interesante en el avión también cosas para hacer en el avión pero o sea que sí entiendo el concepto porque es como una pelijuego literalmente es goti literal es un goti como ya vi un meme que dice si me dio risa el de cuando haces un juego y te ganas el Oscar ajá ya no tardan Arturo sí nos puso sus 3 juegos de terror y puso una biblia para cada uno el primero se llama The y es lo único que voy a decir el segundo se llama Resident Evil Remake ah ese sí me da miedo y el tercero es Silent Hill muy bien ¿cuál es el primero? D ah bueno solo porque lo pidió Javi así se llama aún no entiendo el nombre aunque es de Dick aunque al final del juego se revela que tenía que ver con Drácula que babosamente llamarle a tu producto con solo una letra escuchaste Elon Musk juego para ese uno que constaba de 3 discos cosa que lo hacía peculiar no nos lo llevo no sé ya tiene más de 3 los discos ya es algo ah es que el Funky es además un personaje que no nunca he visto pero me encanta la idea de saber que existe en la historia de Patricio porque siempre me lo he imaginado como como un gran personaje sí what's up el Funky además es que es el Funky el Funky es como Funky ¿no? y es que además y es que además Patricio me ha dicho que el Funky ni siquiera es tan divertido como él lo ha hecho pero como me lo ha contado Patricio es icónico es como el de 70's show el que siempre estaba marihuana ajá algo así siempre me lo he imaginado además de que de que ahora es su dealer de juegos ¿es su dealer de juegos el Funky? no es que era de todo era como calceto bueno dice recuerdo que la trama era de una mujer que va a buscar a su padre por la noticia de que se volvió loco y desvivió a varios en su lugar de trabajo al llegar te transportabas como a una especie de castillo con la atmósfera sombría que era principal del juego el cual recuerdo como aterrador y difícil muchos puzzles aderezados con escenas de una niña amorizando a su hermana con un cuchillo de mesa cuadros de rostros humanos que deformaban y una voz no estás hablando de tus sueños más raros muy bien no lo ponga no lo pongo más arriba de la lista porque recuerdo que al final está bastante malito resulta que tu personaje y su padre la voz espectacular que te abrumaba durante el juego eran descendientes de Drácula que te comiste a tu hermana en esta escena medio perturbadora que platicabas por la escena que no entendí y que al final te unías a él para seguir una vorágine de terror por la ciudad y estaba malo wow nunca he escuchado este juego en qué sentido se comió su hermana por favor no mames que venían de monterrey como guau el curioso coincidió ahí con porque se describe como una película interactiva de aventuras con temática de videojuego de terror y dirigido por ken jen publicado por primera vez por panasonic para 3d o interactive multiplayer en el 95 historia y trama principal de gran manera la mejor de historia de la familia Trevor si es cierto el arquitecto que diseñó la mansión del fundador de Umbrella y cuya esposa e hija no puedo decirlo porque spoilería a Javi la banda sonora también fue mejorada y resulta clave para los momentos de tensión en el juego y los sustos que da con las escenas de cuerpos y perros rompiendo ventanas ay los perros son muy tiernos y no te los acercas corriendo los clásicos que se volvieron sellos de la fronquicia que están muy difíciles Javi yo si usé guía el chile tener finales diferentes con base en tus acciones no es cierto eso no pasaba sin duda ah bueno si si pasaba si es cierto si muy bien muy bonito y el salen giluno que no lo voy a decir porque es mucho ya no tenemos tiempo muchas gracias a todos por haber acompañado quieren que lo lea quieren que lea no 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 ya lo leí si lo leímos él ya sabe que si lo leímos él está al tanto de cómo está la logística ahorita con los shows ahí está ahí está eso fue un este una muestra de cariño a su a su atención a los comentarios y a los demás también no nada más a él pero él no comentó en el último video porque andaba de vacaciones ni Paolo este Paolo sí también también andaba de vacaciones nos faltan nos faltan creo que veríamos sus sentimientos cuando posteó todos los spoilers de Walking Dead y no estuvo Mario para leerlos fue ignorado olímpicamente nos vemos en el siguiente gracias por acompañarnos una vez más ya estábamos de vuelta y ya nos volvemos a ir nos vemos en el siguiente esceno show donde tal vez y solo tal vez estemos presencial estemos en Japón no siento que nos deben debilipear otra vez para que ya sé nos vemos en el siguiente esceno show donde tal vez y solo tal vez todos reencarnemos como Yamcha en Japón oh sí primer tip no le pongas el cuerno a Bulma yo me voy a equivocar y voy a reencarnar en una máquina de ver mi suerte mi suerte si まta mi suerte me voy a ir me voy a ir Gracias por ver el video